Cristian, día a día pasando palabras y también te pones en tus ratos libres a jugar con las palabras y nos entregas tu segunda novela histórica que está Rezar por Miguel Ángel. ¿Cómo te da la vida? Pues al final sacrificando otras cosas. A mí me dijeron de pequeño que cuando algo te gustaba no había que sacrificar nada. Es mentira, cuando te haces mayor te das cuenta de que te gustan muchas cosas y algunas puedes dedicarle tiempo y otras no. Ya es verdad, o sea, poteo con los amigos es justo. Muy de vez en cuando, pero me duele sobre todo haber dejado de jugar tanto la película. ¿Escribes de noche o cómo escribes tú? Yo tengo turno de tarde con el programa, de 3 a 9 más o menos. Llego, ceno con mi mujer, nos vemos la serie que toque y cuando Almu se va a la cama, por lo que sea, pues entonces yo ya me bajo, escribe hasta las 3 de la mañana, 4. ¿Es verdad que tu primer papel televisivo fue con 15 años en médico de familia? Sí. Qué fuerte. Es una serie que nos marcó a todos, ¿no? Si la ves ahora sí que era fuerte, porque mira que soy malo como actor, es malísimo. ¿Y de actor a presentador, salto? ¿Nueve años con pasapalabra? Sí, bueno, todo vino con el inicio de Calle a quien caiga. Ah, sí, claro, ¿qué era rubiales? No, el rubio rubio empezó con pasapalabra porque me obligaron a ponerme en mechas. A falta de pocos minutos para que empiecen a llegar las estrellas, vemos que llegan los primeros invitados, fíjense, esos pelazos, todas juntas contra la capa de ozono, ¿no? Ah, sí, cómo no, claro. Sí, ¿no? A mejorar. Me juntó la laca a la capa de ozono. No, yo no me he hecho laca. Ah, no. ¿De dónde eres? De que caiga a quien caiga. ¡Ay! Y cuando terminé, que hay quien caiga, yo dije, quiero ser actor. Y me dijeron, no, tú vas a ser presentador. Y yo dije, que no, que quiero ser actor. Y me di cuenta de que eras mal actor porque me terminaron dando pasapalabra en una serie de ficción, entonces. Oye, bienvenido sea. Hombre, yo no lo cambio ya por nada. Bueno, lo hemos dicho, estás casado con algún así, gastistarra de pro. Hoy has comido en casa de los suegros, sí o no. Claro, claro, es que no hay ningún sitio mejor. Y mira quesitos buenos a la calle de Ato aquí para tomarse unos pinchitos, pero como cocina la suegra. Te enamora la ciudad, me han dicho también. A mí, Victoria, me encanta. Me encanta muchísimo. Además, hemos hecho algunos especiales también en Pasapalabra, sobre todo con el Green Capital, en el Capital Gastronómica, hemos hecho muchas cosas. Y me gusta mucho, la verdad. Almudena es un 50% de Cristian, ¿eh? Hombre, claro. Es la persona que me quiere y me admira, no por el orden que tú quieras, pero también a la que quiero y admiro, ¿no? Y es la que en los malos momentos es la que te rescate, te saca a flote. Y en los grandes momentos es la persona que me mantiene los pies en el suelo. Entonces, mi mayor crítica y mi mayor fan. Vosotros como para tener hijos, entre libros, presentaciones, programas en directo, diarios. Nada. Es imposible. Yo creo que lo está deseando más la gente que nosotros, pero es que no hay tiempo, no... Porque al final decidís vosotras, ¿eh? O sea, mandáis vosotras. Si Almud dice, mira, oye, que no, pues no, pues no la voy a cambiar a Almud. O sea, que... Te tengo que hacer una pregunta, Rosco. Venga. ¿Cuántos se te juntan para poderse comer un Rosco? Depende a qué consideres comerse un Rosco. Porque yo solo me he comido uno en nueve años. El programa, día de Vitoria. No te he dicho nada, pero he venido a esta entrevista con cierto rencor e incluso pique. ¿Por qué? Porque competimos en franja horaria. Ah, ¿sí? ETV contigo. Ah, bueno. Con tu pasapalabra. Pero no te deseo nada malo. Al revés, te deseo todo lo mejor y te voy a pedir además que nos firmes el libro para el programa. ¿Te parece? Claro. Ha sido un placer. Sí, sí. Muchísimas gracias. Tengo por ahí... Con rencor. Hay un dicho que dice que las mujeres no tenéis memoria, tenéis rencor. Eso es. Eso es. Chao. Chao.